Rara vez hago un vídeo dedicado a poner a parir a una compañía o a un dispositivo, pero es que todos los veranos me pasa lo mismo, me entran ganas de hacerlo porque me acuerdo del dineral que me dejé en el módulo wifi de control domótico para esta máquina. Esta es una bomba de calor para la piscina, costó unos cerca de 2.000 euros, pero es que el módulo wifi que está por aquí, vale, me costó cerca de 400, 300 y algo, pero es que hay páginas que incluso lo venden por 500, 500, oiga, hay muchos móviles de gama media que valen menos y esto no funciona, esto no funcionó bien, el primer año dejó de funcionar el segundo y el tercero no iba a mejorar. Y la marca, ni en España ni en Francia, y escribí en los dos países, ni se han dignado a contestar. No conecta, está hecho, esto está fabricado por chinos, con un cloud chino, de hecho se conecta al entorno de test del cloud chino porque lo estuve intentando ver qué podía hacer con él y es que se conecta a un entorno de pruebas, ni siquiera al de producción, o sea, todo cutre. Y lo que me jode de todo esto es que la máquina es buena, la máquina es una máquina decente, funciona bien, consume entre comillas poco para lo que es una máquina de este tipo, tiene una pantallita, no sé si se verá aquí, pero bueno, tiene una pantallita chula, la máquina no da problemas. ¿Cómo una marca como Highware que fabrica equipos buenos puede echar a perder su nombre vendiendo cosas como ese módulo y dejando tirados a los clientes y ni siquiera contestando? Eso es lo que más me fastidia, porque yo puedo entender que le encargues a una empresa el desarrollo de ese módulo, de hecho yo sé que me da pena hacer un vídeo entre comillas contra ellos porque sus dispositivos de cloradores y reguladores y tal son muy buenos y además el software lo fabrica una empresa española que además les tengo mucho aprecio y lo hacen muy bien, entonces para estas bombas se van a chinos, bueno, vale, pues oye, todo el mundo puede cometer errores, te fabrican un módulo que no funciona, pero tú lo sigues vendiendo, eso es lo peor de todo. Segundo, cuando hay problemas no respondes a los clientes, los ignoras, pues qué ocurre que al final echas a perder tu nombre como marca. ¿Qué he hecho? Porque aparte de quejarme, bueno, yo este módulo lo compré por un objetivo, en realidad por un objetivo en particular, muy sencillo. Yo, para mí este tipo de consumos es lo que yo llamo consumos, vamos a decirlo así, consumos VIP, consumos de excedente. Yo la bomba la quiero utilizar cuando me sobra luz del sol, quiero calentar la piscina no gastándome dinero de la red si puedo evitarlo, sino cuando me sobra energía. Por lo tanto, para mí era fundamental que esto estuviese integrado en la domótica. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que para que esté internada la domótica necesitaba un módulo de conexión. Después descubrí que, por supuesto, es todo cloud, por eso tengo tanta manía a comprar dispositivos que solo funcionan con entornos cloud de fabricantes, porque el día que dejan de funcionar tienes un bonito y caro pisapapeles y encima pesa poco, así que no vale ni como pisapapeles. Lo compré para eso, no me sirvió para absolutamente nada y, por lo tanto, no me solucionaba el problema. Así que, ¿qué he terminado haciendo? Bueno, pues Shelly me ha salvado la vida, otra vez. Así que venga, que os enseño la que he montado dentro como ñapa, porque es una ñapa, pero que me permite activar y desactivar la bomba cuando quiero hacerlo. Bueno, pues aquí la tengo después de haber estado haciendo muchas pruebas con ella, después de haberme estado peleando y buscando soluciones. La tengo completamente desmontada, o la desmonté completamente, para probar aquello que yo pensé o que yo pensaba que por lo menos me iba a permitir hacer una domotización. Bueno, por ahí se ve el Shelly. En fin, la salvación contra este módulo wifi. Bueno, aquí están los datos de la bomba por si le interesan a alguien. Es una bomba de calor inverter. No tiene mucho más. Lo interesante de esto es que las bombas de calor de una piscina funcionan de una forma bastante boba. Hay agua que pasa por ella y hay un intercambiador para calentar o enfriar el agua, dependiendo de lo que se quiera hacer. Y el resto es el funcionamiento de una bomba de calor o de un aire acondicionado. Pero claro, esto va enganchado a la depuradora y solo debe funcionar cuando la depuradora está encendida, porque si no, no hay flujo de agua. Así que tienen un componente, en inglés llamado flow switch, que permite detectar cuando hay flujo de agua y cuando no. Básicamente es una válvula que cierra un circuito. Eso es lo que una noche de insomnio dije, oye, vale, es una forma muy cutre, pero esa bomba cuando no hay flujo de agua lo que hace es abrir el circuito. Y por lo tanto, la máquina marca un error, un error bueno según Hiwar y deja de funcionar porque dice, oye, el flow switch detecta que no hay flujo de agua. Vale, son dos cables y si intercalo un shelly con un relé seco que me permita cuando yo quiera abrir el circuito, puedo hacer que la máquina no funcione si yo no quiero que no funcione. Vale, no podré ver temperaturas, no podré ver nada, pero por lo menos voy a poder hacerla funcionar por excedentes y encenderla solo cuando quiero. Y si no quiero que funcione, puedo encender la depuradora, porque esa sí que tiene que funcionar sí o sí para que el agua no se estropee, pero puedo decirle a la máquina de la bomba de calor de la piscina que no funcione. Así que eso es lo que hice, sin más. Básicamente, abrir, mirar diagramas, si os dais cuenta están un poquito en inglés, en francés, en bueno, en fin, estas cosas que ocurren. Pero aunque no ponen fácil llegar al panel, sí que por lo menos vemos cuál es el conector del llamado flow switch, que ahí está, que son dos cables. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a buscar dentro de todo el mazo de cables cuál corresponde. Yo creo que en todas las máquinas de bombas de calor de piscina tiene que ser más o menos igual, porque tiene que haber un dispositivo que permita saber si hay caudal de agua o no, porque si no lo hay, no hay nada que calentar. Así que buscamos el mazo de cables. Lo único bueno que tiene Hiwar, y esto se lo agradezco, es que todos los cables están marcados. Flow switch, FS. Así que vamos un poco a lo ruso. Cortamos uno de los dos cables y lo intercalamos a través del shelly. Sí, no es maravilloso, pero tampoco hay mucho sitio para trabajar y funciona. Es una pena, de verdad que me duele tener que llegar a esto, pero al final es tan fácil como conectar el shelly alimentado en las mismas bornas que la bomba de calor y tener, bueno, pues ya veis, la forma de meterle un relé seco, siempre un relé seco, si no os la cargáis y así poder cerrar el circuito. En fin, es lo que hay, pero funciona. Y eso lo nos queda. Cerrar, ponerle unas privitas, aquí parece que no ha pasado nada, y salvo que levantes las tapas, no verás el shelly. En fin, al final, 400 euros después, un dispositivo de 10 euros es lo que me ha solucionado el problema. Bueno, y por cierto, si alguno piensa que soy un poquito exagerado o que a lo mejor es que la aplicación, es que no sé qué, bueno, a lo primero mirar los ratings que tiene, las aplicaciones, porque Hawar tiene varias. En el caso de este módulo hay que utilizar la aplicación Smart Temp Inverter, porque se ve que cada uno de los módulos de los diferentes móvulos los fabrica un chino distinto, y por lo tanto, pues tienes que utilizar el de su cloud. Bueno, no promete mucho. Una estrella, dos opiniones. Y el resto de las opiniones han volado. Vale, entramos y de hecho, bueno, no se sabe muy bien qué está pasando. Se supone que está configurado. Yo intento acceder y después de unos segundos me va a decir un mensaje que no hay nadie que entienda porque esto no está en el manual. Vamos a intentar añadirlo de nuevo. Le damos al más, nos pide la clave de la Wi-Fi, pero de pronto nos dice error. Bueno, os voy a ahorrar todo esto porque son errores de la aplicación y lo que nos interesa es llegar a que nos permita hacer la configuración. Porque es que, bueno, aquí te dice que te conectes a un punto Wi-Fi que no existe. En fin, sin comentarios. Bueno, conseguimos poner la contraseña de la Wi-Fi finalmente. Ahora nos dice que pulsemos el botón de configuración, que se encenderá un LED, que va a parpadear en azul. Bueno, es que el botón tampoco funciona muy bien, ¿vale? No, 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 no es que yo sea manco. Ya parpadea, le damos a, oye, está, o centellea según la aplicación, le damos, lo empieza a configurar, a ver si suerte. A ver si suerte. Bueno, no ha dado ningún error. Vuelven a aparecer y se queda en verde fijo, que antes, no sé si lo habéis visto, que ponía verde fijo, es que está conectado a la Wi-Fi. Así, volvemos a abrir. Esperamos. Y estaba pensando que a lo mejor me pasa como Mac volteó y de repente este vídeo desaparece. Oye, si la empresa quiere que solucionemos el problema, yo estoy dispuesto a trabajar con ellos para dejar esto y ese módulo funcionando perfectamente. Desde aquí lo lanzo. También puede ser que lo ignoren, como hicieron conmigo, o puede ser que lo único que hagan sea pedir a YouTube la retirada del vídeo. ¿Quién sabe? En cualquier caso, bueno, pues es lo que hay. Si os gusta el vídeo, darle un like, así le llegará a más gente. Y si subimos por aquí, suscribiros. Os dejo algún vídeo más y nos vemos en el próximo. Cuidaros, sed buenos, chao.